Perdona si te estoy amando en este momento Pero me hacía falta escuchar de nuevo Aunque sea un instante tu respiración Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento Sé que estás con alguien que no es el momento Pero hay algo urgente que decirte hoy Que estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, devuélveme mis fantasías Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A puro dolor A puro dolor A puro dolor No Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla Que no me ha afectado lo de tu partida Pero con un dedo no se tapa el sol Y estoy muriendo, muriendo por verte Agonizando, muy lento y muy fuerte Vida, vida Vida, vida Vida, devuélveme mi fantasía Mis ganas de vivir la vida Devuélveme el aire Cariño mío, sin ti yo me siento vacío Las tardes son un laberinto Y las noches me salen A puro dolor A puro dolor A puro dolor Oye, lo mismo Eso se traduce en muchos votos Que sería algo muy bueno Alejandro ¿Qué te ha parecido? Muy bien, Julio Muy bien, de verdad Estuvimos ensayando mucho esta canción Porque había hecho una versión muy suya Y la verdad es que ha hecho un trabajo enorme En muy poquito tiempo Para poder ofrecerla así Y la has cantado con todo el corazón Sin ningún tipo de miedo No he visto nada de lo que veíamos en los ensayos De fallos, de algo que no nos gustaba No ha existido nada de eso Y también agradecerle a la banda Que también ha hecho un trabajo enorme Nuestra magnífica banda Y se han quedado En directo Se han quedado horas extras Se han quedado horas extras ahí trabajando Para que saliera así Felicidades, Julio Muchas gracias Constancia y esfuerzo Sí Dos palabras clave, ¿no? En el éxito ¿Tú cómo te has sentido? Yo sorprendentemente tranquilo Ah, sí, mira qué bien La verdad es que lo he disfrutado También he aprovechado Los consejos que me ha dado Alejandro Y también le quería dar las gracias a los músicos Porque la verdad es que también han trabajado muy bien Yo estoy segura de que hay una persona en tu casa Tu viceabuela, tu Lela Que lo ha disfrutado un montón Venga, mándale un beso Mira, te quiero mucho, mucho, mucho Pues ahí está Vuelve con tus compañeros Una te recordaros de la madre Gracias, la verdad La verdad es que Escribete con esta fala